Ya estamos en directo, perfecto Buenas tardes compitronos, que tal estáis Bienvenidos aquí a esta nueva serie del videojuego que tanto tanto me he enamorado y tanto me gusta como es Hollow Knight Caballero Waco Y vamos a empezar ya directamente una nueva partida Lógicamente, voy a ir a guardar en el slot 2 como los pros Y vamos a empezar, sin más dilación que tenía ya muchas ganas de darle caña Los bosques agrestres, con respeto y tristeza pronuncian tu nombre Nadie podía domar nuestras almas salvajes pero tú te ganaste el renombre Bajo vigilancia pálida nos enseñaste Cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto De elegida para Halloween es por Monomón, la maestra Me encanta, o sea, este puto texto de inicio me la pone durísima Ay Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan What's happening? What's happening, bro? Vamos a darle cañita, gente No lo haré demasiado largo, ¿vale? Así que tampoco Os flipéis El 100% Lo sacamos fácil O sea, en este juego no me va a resultar ninguna dificultad hacerlo No lo haré demasiado Y lógicamente no me voy a marcar Un speedrunning, o sea que Vete un poquito a mamarla Me encanta este juego, tío O sea, el sufrimiento que voy a tener Que pasar otra vez Lo amo Y ya estoy deseando que salga Sealsong, o sea Pero te lo juro, deseándolo, ¿eh? No es coña Porque obviamente no solo va a salir para Switch Va a tener que salir para PC también Con lo cual, perfecto Pasando No es lo que pasa No es lo que pasa No es lo que pasa GG Buena Ay, tío, tendría que haber caído aquí para coger esto Bueno, da igual, ya volveremos cuando tengamos el doble salto Y a chuparla Por aquí sí que podemos pasar directamente Y nos podemos conseguir ya nuestro primer amuletito Antes de tiempo Furia de los caídos Básicamente un amuleto Que lo que hace es darte Es darte más fuerza Cuando te queda boca vida Y ya está Eso es todo Así que de puta madre El siguiente que conseguiremos seguramente sea Bueno, seguramente no Es el de... Uy, ha habido un... Un lagazo importante, gente ¿Qué ha pasado? Qué raro Había un lagazo curioso Me lo parece a mí O hay un lagazo Qué raro Cosa más rara Bueno, ya lo comprobaré Bueno, ya lo comprobaré No os preocupéis Si hay un pequeño lagazo Ya lo arreglaré Próximamente Pasando Podríamos pasar de largo Pero para los que seáis nuevos Ve, otra vez está habiendo un... Un lagazo, tío No lo entiendo Joder, colega ¿Qué pasa? No sé Tío Este tampoco tiene nada interesante que decirnos Así que tampoco os preocupéis Lo malo es que no puedo cambiar Los ajustes del directo Mientras estamos en directo Lo cual es una putada Y no sé por qué Mete tanto lagazo Te lo juro, ¿eh? No sé por qué mete tanto lagazo Pero bueno Vamos a empezar al lío Pero por qué no sé porqué No sé por qué No cómo hay Tapla El Taz de un juego que no es el final, ya ves La leyenda decía que era cierto Que Taz también juega cosas que no son el final Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Buena Bueno, no os preocupéis, ¿vale? Si estáis viendo problemas de lagazo, no os preocupéis que ya lo arreglaré El buen amigo Cornifer Ya tenemos mapa, una cosa menos que nos quitamos Vamos, ahora mismo el mapa me la pela un poco bastante Porque sé perfectamente dónde estamos Pero ya te digo, me resulta bastante extraño que Tengamos estos problemas de lag así tan gratuitamente, ¿eh, gente? Bastante raro La leyenda decía que estoy tan solo un lunes soleado y con buen clima Tan solo que estoy viendo a un vikingo mientras me estoy comiendo unos canalones en mi cuarto Fantástico Grandes declaraciones Ya, pero, bueno, igualmente, ya lo que te digo Que este juego, o sea, lo disfruto Lo que no están los escritos, ¿eh? O sea, como un puto niño el día de Navidad Voy a hacer una cosa, gente Voy a cortar un momento el directo Voy a cambiar una configuración y vuelvo a abrirlo, ¿vale? Porque es que es muy raro esto Y creo que sé por qué es ¿De acuerdo, gente? Voy a guardar un momento partida Corto el directo Cambio una cosa y vuelvo a abrirlo Ahora vuelvo, ahora vuelvo Si va a ser... No vais ni a anotarlo Va a ser 10 segundos Ahora vuelvo ¡Gracias!